Esta es la historia de Robert Capa, quien retrató gran parte de la historia del mundo, con su cámara leica siempre colgada del cuello, fotografió y documentó los acontecimientos más importantes del siglo XX, incluida la guerra civil española, un trabajo que le valdría el reconocimiento internacional. Sus imágenes son símbolos de la lucha y la resistencia humana al sufrimiento. Y a pesar de haber muerto en el campo de batalla a una edad muy temprana, aún hoy sus obras se encuentran entre las mejores imágenes de guerra de la historia. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que Robert Capa nunca existió realmente. Fue un seudónimo creado por una pareja de fotógrafos, un hombre y una mujer. Y aunque las fotos solo se atribuyen al hombre, muchas de estas imágenes no se sabe a ciencia cierta si fueron tomadas por él o por ella. La historia de la vida de Robert Capa es la historia de un hombre llamado Endre Erne Friedman, pero también de una mujer, Gerda Taro, una de las primeras y más valientes fotógrafas de la historia.